Hay que estar, dice Roberto Gallo de la cabaña que se llevó el gran campeón macho de Hampshire Down, de la última expo ganadera que se celebró acá en Río Cuarto. En un ratito hablamos con él. Más cerca de lo que creemos. Mucho menos lejos de lo que pensamos. Lo que sucede nos pasa a todos. Más allá de la tranquera, abrimos este espacio para discutir sobre lo que nos pasa. Nada menos que la nacional de Hampshire Down es lo que se vivió hace poquitos días, nada más, en la expo ganadera de Río Cuarto. Esta oveja conocida como cara negra, fundamentalmente carnicera, que reunió a cabañeros de todo el país aquí, en el predio de la Sociedad Rural de Río Cuarto. Hablamos con Roberto Gallo, que es cabañero, pero también vicepresidente de la Asociación Nacional de Hampshire Down, acá en Argentina, y esto nos dijo. Señor productor, utilice la Yocal MG 3500 de Agrofarma para prevenir las pérdidas por hipomagnesemia en su rodeo. Producto con alta concentración de magnesio, además de calcio, fósforo, oligoelementos y aminoácidos. Una solución de laboratorio Agrofarma. Esto cuesta mucho, año tras año, organizar la nacional, y veíamos muy ansiosos este año, después de casi dos años de estar alejados por el tema de la pandemia, y bueno, la alegría de podernos juntar todo de nuevo y volver al rodeo de las exposiciones. El balance es buenísimo, o sea, se vendió todo, la calidad de animales que concurrieron muy buena, no puedo hablar demasiado tampoco porque el gran campeón del evento, el mejor ejemplar era el nuestro, y en cuanto a las ventas, se vendió en cinco cuotas, y las cuotas de 110.000 pesos cada cuota. Muy buena venta, o sea, comparado con todos los remates que ya hubo este año, así, remates virtuales, que es otro sistema que vino para quedarse, estoy contento con la venta. Y estoy contento porque se vendió, si bien quedó un porcentaje muy chico de animales sin vender, pero el resto de los animales se vendieron, había 34 machos, 34 hembras, y se vendió todo. ¿Cómo se llega a un gran campeón de estas características? Hay que estar, es el día a día, es llevar una línea de comportamiento en cuanto a genética, tensión, alimentación, o sea, hay un montón de cosas que se van juntando. Nosotros, del momento que la oveja parió el corderito, y ahí empieza todo un seguimiento, donde se pesa peso al nacer, peso al destete, el tema sanitario del descole, automáticamente cuando apenas nace se pone una caravana con un número, y se mira el número de la madre que lleva en la oreja, el pedrigue, y eso se asienta, y a su vez, eso hace para llevar todo bien, para cuando haya que hacer el ADN. Por ahora estamos haciendo ADN solamente a los machos, la asociación, la asociación argentina. Y con idea de, al corto, mediano plazo, todas las cabañas que tengan toda la majada completa con ADN. ¿Cuál lejos estamos en Argentina de lograr que la carne de las ovejas Hampshire Down sean una carne roja alternativa realmente en el mercado? La asociación ya tiene, le ha registrado y asentado la patente del Cara Negra, y a su vez, nuestro presidente, ya abrieron un frigorífico que está cerquito ahí de Buenos Aires, y bueno, el tema es que ahora haya, más que cantidad, que haya stop durante todo el año, que haya continuidad, porque eso es un poco lo que lo frena la carnobina en este país. O sea, por ahí te piden continuidad y no existe. ¿Por qué? Porque la época de aparición es ahora, digamos, fin de otoño o invierno, y si no, en la primavera. Y bueno, entonces no hay una continuidad para la cantidad de animales que se necesitan al gancho, digamos. ¿Qué se está buscando? Hay frigoríficos, cerca de Beno Tuerto hay uno, donde hay dos especies, o sea, trabajan con cerdo toda la semana, y un día de la semana trabajarían con ovino. Y como tienen grandes cámaras para uso, que en este momento no se están usando para cerdo, se usarían para el ovino. Entonces la demanda sería, a medida que haya pedidos, iríamos sacando de, digamos, el frigorífico para ir entregando, para que haya una continuidad, que ellos es lo que quieren ellos. El productor agroinsumos, semillas, agroquímicos, biológicos, silobolsas, distribuidor oficial AGESID. El productor, el valor de un compromiso. Acordate, 358-490-9364 es el número de WhatsApp en el que estamos esperando tus fotos, tus videos, de ese momento que querés compartir con todos nosotros. Ahora, por ejemplo, vamos a compartir con ustedes las fotos, las postales que dejó la Expo Ganadera de la Sociedad Rural de Río Cuarto. Por ejemplo, la que nos comparte Cabaña Don Pelucho, que presentó la raza Dorper. También Cabaña El Cacique nos envió esta foto agradeciendo el gran trabajo realizado y la excelente atención que recibieron durante esos días. También recibimos la visita del Ateneo Angus Centro, y acá los podemos ver en esta instantánea. También Pichi Maikono, muy feliz, con el gran campeón macho de la raza Texel. Comparte la foto con nosotros. Y por último, Franco Poncio y toda la Cabaña, muy contentos por el premio Gran Campeón Ternero, que por supuesto también compartimos la imagen con todos ustedes. Y a todos, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Que disfruten de lo que queda de la semana, del fin de semana, y hasta la semana que viene.